Esta es la quema del cuadro mazón. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Fuera mazón! ¡Fuera mazones! Te vamos a destruir, angelito de los franceses revolucionarios. Vemos el fuego acá. Vemos el fuego. Así van a tremear todos los mazones. Ahí. Ad... Adinferus. ¡Fará! ¡Firmalo, firmalo ahí! ¡Alcohol! Igual en el infierno van a arder sin eso, no va a hacer falta. Le roceo un poquito la cara. Toma, ¿quieres ponerlo, pa? Dejalo. Ahí. Y ahí viene. El toque de gracia. Ahí está, que roba, roba, roba. ¡Uh, roba, roba! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ah, no tenés que cortar, mazón! ¡Fuera mazón! ¡Te vas a quemar! Vamos con el asado, por favor. ¡Ah, no tenés que cortar, mazón! ¡Ah, no tenés que cortar, mazón! ¡Ah, no tenés que cortar, mazón! ¿Sabés qué? Que no se mezcle con las brasas. Que no se mezcle con las brasas. Sácalo y quemalo en otro lado. O allá, ponélo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vas a ir haciendo? Uh! ¡Se resiste, eh! Se resiste, eh! ¡La mazonería! ¡Para! El ser quemado Ahí Tomá Y ahí viene el tope de grasa Megatone va a ayudar El ángel endemoniado con la camiseta de Francis El treseguet El treseguet de la masonería Arden Si, si Si va a resistirse pero Pero se quemará al fin Al fin se quemará No Hombre Un saludo ahí lo vemos el ángel endemoniado como se quema su banderita de Francia ya no se nota la muerte ha llegado al cuadro se resistió pero no pudo cambiar su suerte ahí está chau masonería así te vamos a hacer en la Argentina no pudo no pudo no pudo no pudo no pudo Gracias.